La ONG, Mujeres en Zonas de Conflicto, ha puesto en marcha el proyecto Capacitación para Agentes Sevillanos de Cooperación y Educación sobre Migraciones e Interseccionalidad desde el Enfoque de Género. Este proyecto cuenta con la financiación de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla. Está dirigido principalmente a agentes sociales de la ciudad de Sevilla, que estén trabajando en una entidad social, en una ONG o que pertenezcan a la comunidad universitaria y tengan interés en mejorar sus prácticas de transformación social. La idea fundamental que pretende difundir este proyecto es la importancia de la asistencia de una ciudadanía global crítica para promover procesos de desarrollo que luchen en el respeto de los derechos humanos. Esto implica la toma de conciencia de la necesidad de estar en un continuo proceso de capacitación que incluya el enfoque de género como una manera de observar, reflexionar y actuar. Para ello, organizamos dos cursos semipresenciales sobre interseccionalidad como herramienta de construcción de la ciudadanía global y movilidad humana y migraciones desde el enfoque de género. Empezamos con el curso semipresencial sobre interseccionalidad como herramienta de construcción de una ciudadanía global, que se desarrollará en mayo, con dos sesiones presenciales, una al principio y otra a final de dicho mes, y un trabajo de construcción conjunta en nuestra academia online. Estos cursos son gratuitos y están destinados a 18 agentes. Tendrán una parte práctica en la que el alumnado podrá o tendrá que elaborar una estrategia de sensibilización para la sociedad sevillana sobre los temas tratados. Os animamos a participar, a que os forméis, a que construyamos desde esa actitud crítica, desde esa actitud reflexiva y, sobre todo, que actuemos para construir desde lo local un mundo global más justo y solidario. Gracias por ver el video.